Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, Los cuentos de Thomas Wolfe, un escritor norteamericano nacido en el pueblo de Asheville, Carolina del Norte, en 1900 y muerto en la ciudad de Baltimore en 1938, sin haber cumplido aún los 38 años, con lo cual murió bastante joven, pero sin embargo dejó tras de sí una obra bastante significativa. Yo había leído de Thomas Wolfe estas dos novelas, El ángel que nos mira, editado en español por Valdemar, y esta otra novela, Del tiempo y el río, que está actualmente en España en la editorial Piel de Zapa. En realidad estas dos novelas son la misma novela. Yo las leí a principios de 2018, estuve dos meses y pico con ellas. En apariencia esta, la de El ángel que nos mira, tiene más número de páginas que esta, pero esta es más larga. Lo que pasa es que esta tiene un paginado con la letra más pequeña donde caben más palabras por página y en el mismo formato que El ángel que nos mira, pues tranquilamente estamos hablando de una novela de 1600 páginas o más. Esta novela habla de un joven que se llama Eugene Gunn y su familia en un pueblo que se llama Altamont, que es un trasunto del Ashville natal del autor, y justo la escena final que se está yendo en la estación de tren hacia Nueva York, donde va la universidad, etc., es justo donde empieza este libro. Además cuando me di cuenta que no estaba seguro de esto, para mí fue una satisfacción de decir, oye, me ha gustado mucho El ángel que nos mira y voy a poder seguir con esta misma historia, este mismo autor. Además, Thomas Wolfe escribió otras dos novelas más que no están traducidas al español, no sé por qué, no han aparecido nunca en España, que se llaman The Web and The Rock, es decir, algo así como La red y el nido, y la otra es You can't go home again, creo, a ver, sí, You can't go home again, no puedes volver a casa de nuevo, no sé por qué, nadie las ha traducido, me gustaría saberlo, la verdad, tal vez me ha ganado un poco de internet, pero no he encontrado nada. Y además de estas dos novelas que he mostrado hasta ahora en español, en la editorial Periférica estaban publicadas cinco novelas cortas, que esas novelas cortas están incluidas aquí, porque en formato de Periférica también se extienden las páginas, y lo que hay son novelas de 80 páginas, pues en este libro a lo mejor tienen 30 cada una, ¿vale? Entonces, no sé si se hayan publicado, además de eso, más cuentos de Wolf en España, pero desde luego está en la primera edición de los cuentos completos de Thomas Wolf en español, traducido por Amelia Pérez de Villar, que estuvo como más de un año, un año con la traducción y ha hecho un trabajo estupendo. Yo sabía que iba a publicar esto Páginas de Espuma, porque me encontré con los editores, con Juan Casamayor y Paul Viejo, en una presentación de unos libros ecuatorianos, y me lo comentaron, y yo dije, ah, pues hace poco he leído esto. Creo que me lo comentaron en 2018, incluso cuando yo estaba todavía leyendo a Thomas Wolf, o poco después, y me dijeron que iban a sacar esto, y hombre, pues cuando lo sacaron lo quería leer, porque me había gustado mucho Thomas Wolf. Yo, de hecho, estuve pensando, ¿dónde conocí yo a Thomas Wolf? Y la primera vez que voy a hablar de él fue en este libro, La senda del perdedor, de Char Bukowski, que lo leí como a principios de 1993, y aquí después, como también es un libro autobiográfico en el que Thomas Wolf ha influido en Bukowski, pues habla de un escritor que es Chinaski, que es un trasunto de Bukowski, y habla de, al final, de sus influencias, de gente como Thomas Wolf, por ejemplo, y ahí fue la primera vez que yo oí su nombre. Y, de hecho, este libro le pedí yo a la biblioteca de Móstoles hace tiempo, porque me lo recomendó mi amigo, el escritor Joan Palleras, y lo pedí, porque a él le encantan estos libros de Thomas Wolf, y no lo había leído hasta 2018, aunque lo había pedido a lo mejor en 2012, pero bueno, bienvenido al final el haberlo leído, porque me encantaron estos libros. Bien, pues dicho esto, cuando empiezo a leer los cuentos, que no sé dónde he dejado el libro ahora mismo, ah, vale, está aquí abajo, cuando empiezo a leer los cuentos, el primero se titula directamente, casi igual que la novela, se titula Un ángel en el porche, y directamente vuelvo dos años después al mundo de Thomas Wolf, en el que el personaje es Eugene Gantt, que es un chico de Altamont, Carolina del Norte, que es el pueblo Asville, Carolina del Norte, y Eugene Gantt es él. Y el padre del protagonista, Eugene Gantt, igual que el padre de Thomas Wolf, es un cantero o un escultor de figuras fúnebres, y el ángel que nos mira es una escultura que él ha comprado, de que está en el porche de la casa, les está como protegiendo, pero a la vez les está observando y puede que juzgando, no hay una mirada, probablemente sea una figura divina. Y esa figura, que es el símbolo de este libro, pues de repente me lo encuentro dos años después, en el primer cuento de este libro. Por lo tanto, ya regreso al mundo referencial de Thomas Wolf. Poco después, empecé a leer unas novelas cortas, que el título lo voy a leer porque son 58 narraciones, y claro, es imposible que me quede con el nombre de todas. Entonces, la segunda, por ejemplo, El tren y la ciudad, La muerte es hermano orgulloso, o No hay puerta, son narraciones que parecen capítulos arrancados de El ángel que nos mira. Hay un narrador sobre este mundo referencial de Thomas Wolf, en el que, por ejemplo, destaca como momentos de su vida, momentos especiales, y algunos me sonaban ya porque son historias contadas las otras novelas. Hay una de estas narraciones en la que habla de los cuatro momentos en los que él ha visto un muerto en la ciudad de Nueva York. Con lo cual, no es una narración tradicional americana realmente, ¿no? O sea, es decir, si lo que entendemos por un relato tradicional norteamericano es la tradición que viene de Chekhov, que viene de aquí, cuyo mejor asimilador en Estados Unidos fue Raymond Carver, este es Raymond Carver de Catedral. En estas narraciones hay dos historias, una que es la más visible, una que es la más subterránea, y la subterránea es la que tiene más importancia para los personajes. Y al final, en el relato hay un momento epifánico, eso es lo que... el juego de Carver. Realmente, estos cuentos de Thomas Wolfe no funcionan exactamente así. Aquí se evoca un momento clave en la vida del protagonista. Hay una fuerza poética, hay una fuerza del recuerdo, del tiempo que se va, y no hay una estructura de introducción nudo de ese enlace. Es una evocación de un momento, con lo cual ese relato puede ser tranquilamente un capítulo de este libro que estaba escribiendo, del Ángel que nos mira, o de cualquier otro. Es decir, yo tengo la sensación de que el primer Thomas Wolfe, el que empieza a escribir, escribe de un modo desbordado, porque él tenía un problema además con la poda de sus manuscritos, se los podaba el editor, con lo cual a veces a él no se queda satisfecho con esto. Él se desbordaba al escribir. Entonces yo creo que hay aquí narraciones que él simplemente, Thomas Wolfe está escribiendo sin tener conciencia de si eso es un cuento, es una novela corta, o es un capítulo de la novela El Ángel que nos mira. O sea, es decir, hay una confluencia muy clara entre los primeros cuentos de este libro y los de aquí, y las narraciones, los capítulos de aquí. En cuanto llevo unos pocos cuentos, me doy cuenta de que la lectura de estos cuentos de Thomas Wolfe va a ser diferente para mí, que vengo de haber leído estos libros, vengo del mundo referencial de Thomas Wolfe, y la lectura que puede hacer para mí es un reencuentro con un gran escritor. Pero claro, si alguien entra al mundo de Thomas Wolfe por aquí, su lectura va a ser diferente. Pero que sea diferente no quiere decir que sea peor, porque este libro puede ser una gran puerta de entrada para uno de los más grandes escritores del siglo XX norteamericano, que básicamente es como decir uno de los grandes escritores del siglo XX. Se van a encontrar aquí unos cuentos que en gran medida los puede leer como si fueran una novela, los capítulos de una novela, y va viendo la evolución de la misma voz narrativa del personaje. Y este personaje, escritor, de vez en cuando, escribe un cuento de ficción y se lo muestra al lector en su propia novela autobiográfica. Y hay una gran relación entre este libro y los otros dos. Bien, hay un momento, también según avanza el libro, porque Wolfe sí que publicó algún volumen de cuentos como tal, hay algunas narraciones que sí que ya se parecen más a lo que es un relato clásico. Hay, por ejemplo, una que me ha gustado mucho, que se llama En el parque, que una de sus peculiaridades además es que la protagonista es femenina. Casi todas las voces del libro son el mismo, el mismo escritor, y son voces masculinas. Pero de vez en cuando hay algún cuento en el que hay una voz femenina. Y justo uno de estos cuentos en la voz femenina, en el parque, me parece muy destacable, porque habla como de cosas aparentemente banales, de la relación de una chica joven con su padre, un amigo de su padre, que es artista. Y luego hay un momento que esos personajes van a desaparecer y la chica lo está evocando. Y me ha recordado a esos destellos de escritores norteamericanos de la época como Francis Scott Figgi, que aparentemente está contando algo trascendente o banal, pero tiene mucha fuerza detrás, hay mucha historia detrás de lo que te está contando. Bien, hay una de las obsesiones de Thomas Wolfe, una de las obsesiones narrativas es el tiempo, el paso del tiempo. Diría que Thomas Wolfe fue un lector adelantado en su época en busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Pero en cualquier caso, Wolfe es más ligero que Proust y sus cuentos, sus narraciones avanzan de forma más rápida. Hay un cuento que me ha parecido precioso, en el que hay una evocación de un escritor joven en Nueva York, de un vecino que era un escultor japonés, el cuento se llama, lo tengo por aquí, Katamoto, y hay algunas frases muy significativas en este sentido de apresar el tiempo. Dice una frase y volví a sentir la conmovedora evocación del tiempo perdido. Esta frase pues a mí enseguida me hace pensar esto del tiempo perdido en el escritor francés Marcel Proust. Hay otra frase en este cuento que dice, sabiendo que esas cosas se pierden en el tiempo y ya nunca regresan. Es decir, los cuentos de Thomas Wolfe, en gran medida, son recuerdos sobre momentos que él quiere retener, momentos que tienen que ver con su familia, con su pasado, con la vida en su pueblo, con la vida en Nueva York, etc. Según va avanzando el libro, también hay unos cuentos interesantes, que es la parte en la que se narra cuando el narrador vive en Europa, porque Thomas Wolfe pasó ocho años en Europa, principalmente en Inglaterra, en París y en Alemania. Son muy interesantes a este respecto los cuentos que transcurren en Alemania y hablan del ascenso del nazismo. Y el protagonista va viendo que parece aparentemente que no pasa nada, pero hay narraciones en las que ya se está dando cuenta de que hay un tipo de personas que a lo mejor son judíos con los que no debe estar, porque el establishment del momento te dice que no debes estar con ellos, y va de forma sutil mostrando una serie de características de lo que está ocurriendo en esa época. También, una cosa que debería decir es que los cuentos de las narraciones de Thomas Wolfe marcan muy bien el sentido de una época. El ángel que nos mira se publicó en 1929, si no recuerdo mal, una semana antes justo del crack financiero de Nueva York, con lo cual su novela salió en pleno crack. Y hay relatos que evocan esa infancia del niño en Carolina del Norte. Y también, por ejemplo, hay un cuento que es muy irónico, que habla sobre su pueblo y el boom inmobiliario y cómo su propia madre entra en esta locura del boom inmobiliario que sólo contaba también en el ángel que nos mira. En ese sentido, pensando, por ejemplo, en la crisis financiera 2008-2014, que es un cuento que sigue estando muy vigente. La parte que menos me gusta de estos libros, de estos cuentos, es cuando Thomas Wolfe se pone muy grandilocuente. Una de las influencias de Thomas Wolfe aquí es Wolfe Whitman, el poeta americano de los grandes espacios, del hombre corriente americano. Y en gran medida, o en alguna medida, Thomas Wolfe influye en estos cuentos para mal. Porque hay unos cuentos de Wolfe en los que ya se olvida los recuerdos, del personaje, y habla de la grandeza de América, los grandes espacios, el tren que atraviesa los grandes espacios. Y eso, hay algunos capítulos aquí, por ejemplo, sobre el tren atravesando los grandes espacios. Eso yo creo que ha influido, por ejemplo, en el Yad Kerouat en la carretera, un libro que no puedo mostrar porque me lo dejó un amigo, eso no lo tengo en casa. Y cuando esa evocación lo mete aquí, en una novela de 800 páginas, un capítulo, unas cuantas páginas, pues tiene sentido y queda bien. Pero cuando son unas páginas arrancadas como narración, funcionan peor. Pero también debo decir que estos cuentos, lo que estoy diciendo, que es lo que menos me ha gustado, es una pequeña mácula en un corpus narrativo de 58 narraciones, de más de 900 páginas, de un nivel medio realmente muy alto. Una cosa curiosa que he visto es que además del alter ego Eugene Gantt, hay algún otro alter ego que tengo por aquí el nombre, a ver si lo encuentro rápido. Hay un, bueno, da igual en realidad que diga el nombre, se llama Joseph Doak, que aparece en algún cuento como sembranza de un crítico literario. Y además hay otro alter ego que se llama George Webblet, que he visto en internet, que es el protagonista de las novelas que he dicho antes, las que no están traducidas al español. The wet and the road, and you can go home again. Y ya me he sentido curiosidad. Parece en realidad que el personaje que se llama George Webblet, es como su alter ego el que vivía en Europa. Y ahí se evocan algunas escenas que ya había leído en esta, en El tiempo y el río, donde ya es un Eugene Gantt un poco mayor, y aquí este habla su vida en Nueva York, como profesor de universidad, como intento de escritor de obras de teatro, que no parece que le va muy bien. Y luego se va a Europa, está viviendo en Oxford una temporada, luego está por Alemania, está por Francia. Una cosa que me ha gustado mucho de los cuentos es que hay un momento que claro, que la narración autobiográfica traspasa la barrera de lo contado en El tiempo y el río y en El ángel que nos mira. Entonces, hay unas narraciones ya en las que se habla, por ejemplo, de la recepción de la obra que ha tenido este trasunto de Thomas Wolfe, que claro, la obra son las otras novelas. Y por ejemplo, me ha parecido muy interesante una narración en la que se habla, en la que el protagonista, después de muchos años, vuelve a su alta mod natal, que es Ashville, claro, y te habla del miedo que tiene a la reacción de sus vecinos porque cuando se publicó su novela, claro que en la realidad era El ángel que nos mira, pues hubo vecinos que se enfadaron porque se reconocieron en los protagonistas del libro. Pero claro, después de los años y después de que Thomas Wolfe se ha convertido en una persona de éxito, en realidad la gente está encantada de que vuelva y quieren hablar con él y conocer a la persona famosa. Aunque en cierto modo este dilema del que habla, sobre la influencia de lo que está contando en una novela y los personajes reales que se ven reflejados en ella, estoy seguro que influyó en este otro libro, en Zuckerman Encadenado, de Philip Roth, donde habla de ese problema de los escritores que tienen un trasfundo, en el caso de Philip Roth, es el escritor Zuckerman, y hablan de su vida y luego hay personajes reales que se ven reflejados en esa novela y no les gusta como se han visto reflejados. Entonces estoy seguro que este libro ha influido en el Philip Roth de Zuckerman Encadenado y en otras narraciones. Realmente, y esto lo tenemos que ver desde el principio, Thomas Wolfe es un escritor que se queda como entre el siglo XIX y el siglo XX. Si el siglo XIX, no sé si estoy sacando demasiados libros moviéndome de un lado a otro de la cámara excesivamente. Si el siglo XIX en Estados Unidos tiene escritores como Will Whitman, como los dos caminos que decía Bolaño en la narrativa norteamericana, Mark Twyce y Herman Melville. Yo me quedo con Mark Twyce, aunque también es muy interesante Melville. Y luego ya en el siglo XX, aquí en España al menos, hemos admirado más a escritores como Hemingway, como Scott Fitzgerald, como William Follner. Casi no se me ha olvidado ningún libro los que quería sacar. William Follner, luego más tarde Philip Roth o Henry Roth, otro escritor judío americano que a mí me encanta. Thomas Wolfe es una suerte de puente entre esos escritores del siglo XIX y los del siglo XX. No he citado a Jack London, pero diría que el Thomas Wolfe que escribe este libro, el ángel que nos mira, ha leído Martin Eden y ha leído a Jack Edward. De hecho, decía William Follner que Thomas Wolfe era el gran escritor de su generación. Y esa generación se incluía al mismo, se incluía a Follner. Y Follner, que era una persona muy orgullosa, decía que el gran escritor de su generación era Thomas Wolfe. Thomas Wolfe quizás en España no ha sido tan conocido, tan leído como otros escritores norteamericanos, pero desde luego es uno de los grandísimos escritores norteamericanos que os invito a leer. O sea, yo este libro, quizás leerlo todo seguido del tirón sea demasiado. Yo he ido haciendo cortes, creo que he leído dos novelas entre medias, pero desde luego si alguien no ha leído a Thomas Wolfe, es una introducción maravillosa. Como he dicho antes, se puede leer casi como una novela en la que el protagonista escritor de vez en cuando muestra su trabajo como cuentista. Y lo normal sería que si le lleguéis a este libro y os gusta la literatura, os encante, y después salgáis corriendo a buscar esto. El ángel que nos mira y del tiempo y el río. Porque son narraciones maravillosas. Es que yo creo que es difícil encontrar mejor narrativa del siglo XX. Entonces, bueno, pues espero que eso sea una invitación a que conozcáis y le deis una oportunidad a Thomas Wolfe porque es un grandísimo escritor. Espero que os haya gustado esta videoreseña y, bueno, sabéis, como siempre, como digo, si habéis llegado hasta aquí de casualidad, pues os invito a que os quedéis, que os suscribáis y pondréis un vídeo más o menos a la semana. Pues hasta la próxima, que os haya gustado. Hasta luego. ¡Gracias!